¿Sabes? A la falta le sucede el hueco, el agujero, un hoyo de horror en medio del futuro, una hora de espanto con el ánima disuelta en medio de los huesos, el sol a media asta. Hasta la muerte en casa se perfila, sin cambiar la cara de la luna, como si no cambiara nada después de la partida. Y es verdad, todo sigue como estaba, cuando esperaba segura que este hueco se abriría en medio de la nuca que hasta ayer no supuraba. Me canto en madrugadas ajenas de placer, tus manos lejos, me celebro en la nada de la cama, me conquisto en la mirada del espejo. Solo los ojos me quedan, pero aún me quiero, y quiero verte con los ojos que mirabas divertido. Te muero un poco cada día, me renazco cada vez que veo el sol, huyendo de la noche en el fondo de mi casa. ¿Sabes? Eso sucede, como el hueco, el agujero en la nuca, el horror de la luna cara, la hora de hueso muerto en la casa oscura. Te muero un poco cada día, me renazco cada día, me renazco cada día.